¿Qué es Jonás? Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Una de las palabras favoritas del demonio, y es favorita porque le encanta jugar con nosotros, me impacta mucho esa imagen cuando uno ve a un gato jugando con el ratón, que ni se lo come, ni lo mata, sino que, ¿se ha visto el gato ahí jugando con el ratón? Así, póngase a ver a Bonnie jugando con los lagartos, así, así es el demonio con uno, un juguetón, le encanta ahí. Y utiliza esta palabra, la culpabilidad. ¿Se lo repito? La culpabilidad. La palabra favorita del demonio. Ojo, atención, ojo, porque a veces uno empieza a sentirse, soy un miserable, soy lo peor, soy, ¿sí? Soy un pecador, y bueno, si usted se pone a mirarse a sí mismo, pues puede que de pronto tenga la razón. Usted es un miserable, usted es un pecador. Pero lo maravilloso es que Dios no lo ve de la misma manera, ¿sí? Entonces, el demonio tiene una estrategia muy particular, es que te quita la vergüenza cuando vas a pecarte, la quita. Pero después viene amplificada la culpa, después de que pasa todo, entonces, ¡ah! ¿por qué lo hice? ¡ah! ¿por qué lo dije? ¡ah! ¿por qué mire? ¡ah! Y empieza uno en esa mortificación que, si uno no le pone atención, lo va alejando a uno de la misericordia de Dios, lo va alejando a uno del Señor. ¿Sí? Lo va alejando a uno de Dios. Entonces, hoy el Señor en su palabra nos recuerda, tengan cuidado, porque yo no necesito cristianos culpables, yo necesito cristianos que se arrepientan y comiencen de nuevo. Ojo, porque nos podemos pasar toda la vida dándonos golpes de pecho, dándonos golpes de pecho, pero pues no tengo la más mínima intención de arrepentirme. Sí, ¡ay! pero es que yo soy pecador, pero ¿qué estás haciendo para salir de tu pecado? ¿No? Es la cuestión de este día, es la cuestión. Entonces, miren, todo un pueblo que iba a ser destruido, cambió el designio de Dios. Por la disposición al arrepentimiento. Y esa palabra tenemos que tenerla aquí y aquí, porque en este caminar vamos a necesitar del arrepentimiento. Arrepentirse es desandar los pasos maldados. Arrepentirse es volver la mirada a Dios. Arrepentirse es volver a empezar de nuevo. Arrepentirse es creer tercamente en la misericordia del Señor. Porque si no, usted se la va a pasar echándose camiones encima y resulta que usted mismo se va condenando. Fernando, usted mismo se va haciendo daño, inspirado por el mal. Se va haciendo daño. Por eso, en esta cuaresma, dentro de eso, dentro de lo que nos invita la palabra de Dios, es hombre, listo, soy débil. Pero también tengo la posibilidad de arrepentirme. Y el arrepentimiento ayuda a mi voluntad irse configurando día tras día a la voluntad de Dios. Cuando uno se acerca a Dios, lo bonito cuando uno se acerca a Dios, la conciencia se va volviendo más delicada. Más delicada, más sensible, ojo, no escrupulosa. Son dos cosas muy diferentes. La conciencia se va volviendo más sensible, más delicada. Uy, Señor, no debía haber hablado así. Perdóname. Señor, uy, no debía haber mirado de esa manera. Señor, perdóname. Voy a ir al sacramento de la confesión, pero más que por tapar mis culpas, es porque, Señor, realmente yo necesito vivir en tu gracia. La conciencia se va volviendo más delicada. Y uno va sintiendo, hombre, yo no debería estar haciendo esto. Pero más que para juzgarme, es la motivación que me lleva a mí a estar en esa disposición de continuar agradándole a Dios. El temor de Dios, me recuerdo cuando yo estaba haciendo mi catequesis de la confirmación. Mi edad adulta en la fe. Yo hice mi confirmación a los 15 años. Y ni idea que iba a terminar siendo cura. A los 15 años. Cuando a mí me hablaron por primera vez de los dones del Espíritu Santo. ¿Cuáles son? ¿Cuántos son? Siete dones. A ver, ¿quién ha hecho la confirmación últimamente? A ver, Natacha, a ver, diga los siete. Los siete, a ver. Vea. Bueno, pero hay un don de esos dones. Hay un don que lo nombró Natacha. El temor de Dios. Cuando yo escuché la primera, temor de Dios. Entonces uno dice, pero ¿cómo así el temor de Dios? O sea, hay que tenerle miedo a Dios. Realmente es como muy, es bien particular que se diga temor de Dios. Y entonces un sacerdote, en ese entonces el director espiritual, me decía, es que el temor, el temor a lo que se refiere, es una conciencia delicada. No es el temor escrupuloso del condenado que dice, Dios mío, ya. Si no es el temor, es la conciencia de saber de que lo que yo haga tiene consecuencias y hiere a Dios. Y como no quiero herir a Dios, pues tengo que arrepentirme. El temor de Dios me motiva a ir a la confesión. El temor de Dios me motiva a ir a la oración. El temor de Dios me motiva a ir a la misa. El temor de Dios me motiva a tener una relación de amistad con Él. El temor de Dios me motiva a levantarme cada vez que caigo. El temor de Dios me motiva a arrepentirme. Esa es esa motivación. Lo que pasa es que se expresa como temor. Pero es un temor que en el fondo termina siendo, ¿sí? Es amor, ¿no? Es amor, es amor. Usted a veces le da temor hacerle daño a un hijo suyo. Cuando usted carga, a mí me da temor cargar a un niño chiquito y saber que se me va a caer, ¿no? Es ese temor tierno, ¿sí? De saber de que no quiero hacerle daño a ese ser que amo, que me lleva a mí a ser más cuidadoso. Ese es el don. Ese es el don. Y entonces, ese es lo que nos invita a vivir el Señor en este día. El arrepentimiento. Bueno, ¿cuántas veces? Bueno, 70 veces 7 se traducen siempre. Sí, siempre. Bueno. Entonces, basta, basta del reproche a sí mismos, porque el que mucho se reprocha a sí mismo, también corre el riesgo de condenar a los otros. Porque cuando tú no te perdonas y no te rebajas ni esta, te conviertes también en un justiciero con los otros. Solo aquel que experimenta y que ha conocido la misericordia de Dios, sabe acoger con misericordia también al que falla. Por eso, los curas somos, pero re pecadores, eso sí es, eso sí es cierto. O sea, hay gente que dice, yo no me confieso con ellos, curas, porque son pecadores. Miren, yo veo gente, yo los veo a ustedes, yo veo gente más digna, más santa. Pero saben que es lo maravilloso, que no se trata de darle protagonismo al pecado, sino que como hemos experimentado también la misericordia de Dios, como hemos sido testigos de eso, por eso nosotros nos sentimos también motivados a acogerlos a ustedes cuando vienen también caídos con los brazos abiertos. Esa es una gran motivación. Cuando vienen ustedes caídos, golpeados, heridos, eso es lo que nos motiva a nosotros a acogerlos con el mismo amor con que nos han acogido a nosotros. Porque si usted realmente se confesara con alguien perfecto, le iría mal, muy mal. Entonces, eso es algo maravilloso, la misericordia de Dios, pero el pecado no es ser protagonista, es el arrepentimiento que nos lleva a ser nuevas criaturas. Entonces, nos quedamos llorando nuestras desgracias. Dios es amor. Ese exige, pero Dios es amor. Recuerden la aparición del sagrado corazón de Jesús. Recuerden la aparición de nuestro Señor de la misericordia. El otro día me confesaba, y con esto termino, yo sé que ya me estoy alargando. Con esto termino ya. El otro día me confesé con alguien. Y con un sacerdote, obviamente, que uno se confiesa. Pero me confesaba, y él me decía, leyendo el diario de Sor Faustina, empezó a hablarme del Rosario de la Misericordia. Y yo decía, qué bonito, pues que otro sacerdote le empiece a hablar a uno del Rosario de la Misericordia. Y me decía, y mira, tan bonito que el Señor le dice a Sor Faustina que el pecador más terrible que reza la coronilla a la divina misericordia, con una devoción profunda, se le perdonarán todos los pecados. Y coge, me dice, como penitencia, ofrece la coronilla a la divina misericordia. Y entonces, me pareció muy bonito el detalle, porque no solamente es la coronilla, me pareció bonito el detalle de mostrarme ese Dios, que con algo tan simple, porque la coronilla a la misericordia usted la reza en 10 minutos, 15, es cortita. Lo que me pareció bonito es que con ese detalle, el mostrarme que el Señor recibe hasta lo más insignificante de parte nuestra que hagamos con nuestro corazón y le mostremos a Él nuestra necesidad de su amor y de su gracia.